¿Qué ha pesado ese infierno? Yo podría preguntarles lo mismo. ¿En qué estaban pensando? Cuando llegamos solo había un par de mordedores deambulando por aquí. Sí, pero luego aparecieron unos bandidos y empezaron a disparar. Y de pronto todo se llenó de no muertos. Ya, bueno, pues ahora toca volver. Tu padre está preocupado por ti. ¿Eh? No vamos a volver. De eso nada, Kai. Eso no es decisión de mi padre. Es que, de verdad, sabía que eras cerca, pero no pensaba que estuvieras loca. Nos vamos a Haran. Dara y yo queremos vivir nuestra vida. Pero escucha, en Haran corren el mismo peligro que aquí. No pienso pasarme la vida encadenada a la pierna de mi padre como si fuera un pinche perro. Pero no puedes... Kai, por favor. Te dije que un día te pediría un favor. Pues hoy es el día. Necesito que nos ayudes. Sabemos que Haran es peligrosa, pero este sitio nos está matando. Tú acabas de llegar. Imagina vivir aquí. Imagina vivir con esa gente. Imagina hasta qué punto te hartarías. Hay un túnel no muy lejos de aquí. Un camino hasta la ciudad. Allí es a donde vamos. Muy bien, muy bien. Pero antes necesito comprobar el túnel. Prométanme que no saldrán de aquí hasta que les diga que es seguro. Lo prometemos, Kyle. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias. ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?